...con el pueblo Siva... ...para iniciar el acto de duramentación... ...de los comités por el SID... ...Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela... ...lo voy a interpretar... ...alguien bien especial para nosotros, venezolanos... ...primero como él mismo me dijo que lo llamara... ...de pana, el pelotero cantor de Venezuela... ...fue el venezolano número 70... ...que llegó a las grandes ligas con los cachorros de Chicago... ...jugaba a primera base y también en el outfield... ...pero me dijo que nadie sabía que hizo medio inis jugando tercera... ...vamos a darle entonces la bienvenida a Eduardo Zambrano... ...para que interprete las gloriosas notas... ...del Higno Nacional de Venezuela.